No quiero verte más, me voy muy lejos, olvídame, será mejor así, yo sé que tú también has deseado, no hay solución, digámonos a ti, la vida tiene cosas caprichosas, que nunca se podrán profetizar, mis ojos se cansan de mirarte, me alejo sin rencor, tu corazón sin latir, vendrán a buscar mi calor, tus labios mustios y frío, preguntarán dónde estoy, y oirás el eco de esta melodía que cada noche se repetirá, y pensarás que ha sido fantasía la realidad de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.